que tal nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo en esta ocasión otro vídeo review más acerca de uno de mis productos de colección y ahora en esta ocasión vamos a revisar otra figura del anime pretty soldier sailor moon y bueno ahora en esta ocasión es una figura versión fanco pop esta vez se trata de la figura de sailor chibi moon bueno antes de empezar este vídeo review quiero decirles que por ahora me voy a conformar con esta sailor chibi moon hasta el momento está la compré en la última navidad de que celebrado pero ojo no descarto comprar no descarto también adquirir otra versión de esta misma figura pero pero ya sea versión de sh figuras de bandai o alguna versión de van presto de esta misma figura y bueno de este mismo personaje quiero decir y bueno ahora en esta ocasión el vídeo review es para sailor chibi moon o en otras palabras chibiusa su kino de el anime sailor moon de la línea funko pop bueno primero que nada vamos a vamos a sacar a la figura de su empaque de su caja vamos a sacar vamos a sacar primero la figura y vamos a sacar su base vamos a poner vamos a poner vamos a conectar con su base a la figura ups es muy difícil a ver déjenme ahí sí ya ahora sí bueno acá pueden ver a esta figura como yo ya le dije esta esta es sailor chibi moon recordemos que recordemos que su identidad civil se llama chibiusa su kino y bueno si vemos si estamos si nos metemos acá en wiki en el fandom de sailor moon en español en la versión internacional de este anime se dice se conoce como rini su kino hay que recordar que ella es la la hija futura tanto de mamurushiba o sea darien y de usagi su kino o sea serena esta última sailor moon y el y el anterior toxido max bueno recordemos que se conoce como pequeña madama o quiero decir es mon lady como se le conoce en japonés sumoru lady y bueno como sabemos es la hija en el futuro es la hija de la neo reina serenity y del rey en dim en dimión que como sabemos son las futuras personalidades tanto de usagi su kino como de mamurushiba bueno recordemos es una contracción de las palabras chibi y usagi bueno quiere decir eso pequeño conejo en japonés bueno y además recordemos que chibi en japonés significa enano o deformado y y por eso es una versión es una versión es una versión es una mini versión de sailor moon como porque como todos sabemos es la hija de la hija de usagi su kino en el futuro y además recordemos que es la princesa del milenio de plata de el siglo 22 como todos sabemos y bueno eso es eso es en cuanto yo sé eso es en cuanto a la versión internacional de de este persona de la identidad civil de este personaje bueno bueno acá pueden ver a esta figura bueno podemos ver que bueno su diseño es similar al de la al del anime podemos ver que su cabello de color rosado bueno podemos ver que tiene unos bollos o moños como quieran decirle con forma triangular bueno podemos ver que tiene sus sus adornos son de tienen de color rojo son tienen brillo bueno podemos ver que su tiara es de color dorado con con su centro en color rojo bueno podemos ver que tiene unas coletas o cola de cabello como quieran decirle en su colgando de sus bollos igual que que su madre usagi bueno podemos ver que no solamente tiene brillos en sus adornos rojos sino que también tiene brillos en su falda en su bota de tacón bueno en el lazo de su blusa también tiene brillos en su blusa también tiene brillos bueno podemos ver que tiene brillos en los bordes rosados de sus guantes que son de color blanco bueno el cuello marinero de su blusa también tiene brillos bueno y también tiene brillos en el lazo rojo de trasero de su falda muy muy bonita esta figura bueno bueno podemos ver que tiene articulación podemos ver que tiene articulación la cabeza es la única es la única parte de esta figura que tiene articulación bueno ahí podemos ver que está haciendo una seña de bueno la misma seña que hace su madre sailor moon cuando dice soy una sailor scout que lucha por el amor y la justicia soy sailor moon y te castigaré en el nombre de la luna precisamente pero ella dice precisamente te castigaré en el futuro del nombre y la luna bueno podemos ver que sus ojos son de color negro están simuladas sus pestañas y sus cejas y también está simulada su nariz muy muy bonita esta figura bueno y aquí pueden verla en plenitud como ustedes pueden apreciar y podemos ver que están también simuladas sus orejas muy muy bonita esta figura bueno ahora a continuación vamos a regresarla a su empaque a su caja la voy a dejar así no importa que se caiga bueno ya 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 Ups, se me está ahí sí, si ahí está mejor. Y bueno, finalmente para recomendarla, bueno, se la recomiendo a todos los fanáticos como yo de Sailor Moon y a los fanáticos de cualquier anime de Toy Animation, tales como por ejemplo Dragon Ball, Slam Dunk, Saint Seiya, Godsweeper Mikami, entre otros, también se los recomiendo 100% y bueno. Esta figura, como yo ya dije, la compré la última Navidad, la compré para la última Navidad que celebré y además la compré precisamente en una juguetería especializada acá en Santiago de Chile y me salió como 14.000 y algo. Esta figura, si no me equivoco, es bueno. Y además, como yo ya dije, estoy pensando en algún momento comprarme otra versión de Sailor Chibi Moon, pero en versión de Van Presto o en versión de Van Presto, como por ejemplo la versión Girls Memories o la versión o la versión SH Figurarts de Bandai en algún momento y bueno. Pero por ahora me voy a conformar con esta y bueno, y con esto finalmente cierro este video review. Recuerden por favor, cuando vean este video, comentar, dar su me gusta, suscribirse a mi canal TF Coyote F1, activar las notificaciones y compartirlo como todos mis propios video reviews. Y con esto cierro este video, adiós, camifuera, chao.